pero que haces en esta casa hay una bruja aquí una vecina una vecina como se llama como se llama dímelo dímelo ha tirado cosas aquí para que esta alma se pierda como ha tirado cosas aquí para que esta alma se pierda como se llama como se llama como se llama es una misquita mira este cuerpo no te pertenece por lo tanto tienes que irte no te puedes salir de un cuerpo y te introduces a otro esta casa va a ser libre esta noche en el nombre del poderoso de Jesús en el nombre del poderoso ahora yo te ordeno yo te ordeno por el poder de la palabra por la sangre de Cristo yo te ordeno ahora 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 te ordeno cierra tus ojos hija tu ya fuiste libre ahora te ordeno por el poder de la palabra ahora te ordeno que hacer con este demonio vos no te vas a quedar aquí aquí está Dios en esta casa y donde está Dios algo va a acontecer sujétate donde está Dios sujétate no peguen eso di di demonio me burla déjalo 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 mira esta mujer ajá mira si mira esta mujer como le daba a Dios pero así como había su suave viendo a esta tipa que hizo un pacto conmigo yo dije ahí me puedo penetrar y ella porque no cierra su vista adoran a Dios no creen en Dios vete ahora ha tirado una maldición en esta casa que toda esta familia son quebrantadas son mentiras del diablo son mentiras del diablo agarran una maldición este es Bolivar este es medio de un hijo mira mira esto no calma calma hay que echar este demonio tiene que irse de este cuerpo una vez se vaya de este cuerpo entonces entonces vamos a abogir la casa porque el problema es que ella no estaba capacitada ella estaba si yo le dije todavía y se va para el cuarto se va para el cuarto y no está capacitada oiga oiga aquella gente que está ya cierren sus ojos oren ahí por favor oren ahí por favor quiero que te cante una música oiga habla di ay canto Dios que ha estado estorbando aquí padre declaramos liberación sobre sobre esta joven y creemos que al menos que te pasa demonios te quema te quema la sangre del Cristo deja la libre deja la libre obra fuera 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 traigala traigala para acá te quema te quema te quema te quema te quema alguien alguien que la honra ponga aceite ponga aceite ponga aceite hay a vaso que te debe beber soy a vasoa mira que este demonio arruinado se sale de una y toma otra no hombre estás equivocado demonio ahora 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 la sangre del Cristo te quema la sangre del Cristo te quema la dejas libre libera la libera libera Espíritu Santo de Dios es que el nombre de Jesús por la palabra es que el nombre de Jesús por la palabra